En este momento vamos a dar la explicación tanto teórica de suma de fuentes de voltaje en paralelo y tanto teórica práctica de suma de fuentes de voltaje en paralelo. En la teórica práctica es cuando las fuentes tienen el mismo voltaje y en la teórica, solo la teórica es cuando las fuentes de voltaje tienen distintos valores de voltaje. Entonces, para esto necesito que me presten atención a este señor que viene a comer. Prendemos un señor que viene a comer, ¿vale? El señor que viene a comer en este caso particular es este. Este que tengo aquí en este momento viene a comer, ¿vale? Es el señor cara de papa uno. Entonces tenemos al señor cara de papa uno, él viene a comer. Pero no es el único que viene a comer, vienen a comer varias personas. Entonces, digamos que llega cara de papa dos. Uno es cara de papa y el otro es cara de yuca. Entonces, este va a ser cara de yuca. Tenemos a las dos personas que van a comer, cara de papa y cara de yuca. Los dos van a comer. Hay dos mesas de comedor. Y en la mesa de comedor tenemos dos mesas de comedor. Hay dos mesas de comedor igualitas, del mismo tamaño. Las mesas de comedor son las fuentes de voltaje. Y si notan, estas fuentes de voltaje están vacías. Y estos señores vienen con un hambre en el berraca. Esta mesa, en este caso, tiene, entonces, ¿tiene cuántos platos? Acá tiene uno, dos platicos. Como los habíamos ahí hecho en el ejercicio de paralelo de serie, teníamos fuentes de voltaje de 12 voltios. Entonces, este viene con 12 platos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y falta un plato. Seis. Acá viene 12 voltios. Entonces, seis, tres, cuatro, cinco y seis. Y abajo también coloquemos un par. Entonces, abajo esta viene, digamos que, con cuatro platos. Esta tan solo viene con cuatro platicos. Tenemos las dos mesas de comedor. Una tiene más platos que la otra. Entonces, eso significa que la fuente de voltaje de arriba, esta fuente de voltaje, como la quieran llamar pila, como la quieran llamar batería, o como la quieran llamar panel solar. El caso que ustedes van a ya empezar a trabajar su circuito en un algo específico, como lo quieran trabajar dependiendo de su diseño, futuros diseñadores. Entonces, su panel solar de arriba tiene en total 12 platos. Este tiene 12 platos de comida. El de abajo, ¿cuántos platos tiene? Entonces, esta es la uno y esta va a ser la dos. Entonces, la mesa de comedor dos, la mesa de comedor uno, la mesa de comedor dos tiene cuatro platos. Lo que pasa es que con esta gente, estos señores, cuando vienen a comer una resistencia, que esté en lámpara, una resistencia que venga en un circuito eléctrico, un circuito de conexiones en resistencias en paralelo o en serio. Cuando vienen una fuente de voltaje doble, a ellos se les aumenta el apetito. Se les aumenta mucho el apetito. Y cuando tú tienes tanto apetito, como el de ellos, en este caso en particular, vienen con tanto apetito, que dicen que van a comer al tiempo todo lo que se encuentre. Todo lo que se encuentren son capaces de durárselo al tiempo. Entonces, ven que las dos mesas de comedor están servidas, ¿cierto? Una tiene doce platos, la otra tiene cuatro platicos. ¿Y qué va a pasar? Lo que pasa es que ellos, por aquí, están en capacidad del circuito de comer al tiempo. Entonces, este señor, Karepapa, va ahí al tiempo, come los platos que hay allá arriba y al tiempo come los platos que hay abajo. Y lo mismo con Kareyuka. Entonces, Kareyuka coge ahí, come los platos arriba y también come los platos abajo, ¿vale? Entonces, los dos están consumiendo los platos al tiempo porque tienen, pues, la disposición harta, 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 harta comida. ¿Listo? Esto ya depende también del circuito de resistencia, el circuito resistivo que tengas ahí. Pero pueden estar en capacidad de comer por aquí o comer por aquí los dos comedores al tiempo. Entonces, ellos, dependiendo del circuito resistivo que tengas, empieza a consumir. Entonces, este puede ser que tenga un circuito resistivo que requiera más. Entonces, se come este y se va comiendo este cuando este tan solo come uno. Entonces, este come al doble de lo que come este. Entonces, este se está comiendo solo un plato. El estómago tiene capacidad para comerse un plato. Mientras este al tiempo tiene capacidad de comerlo el doble que él come. Entonces, como comen al tiempo, los de arriba y abajo, él se está comiendo cuatro platos en un momento y este se está comiendo un plato del de arriba y un platico del de abajo. Entonces, dos platos frente a un cuatro. Este está doblando su estómago en capacidad de lo que él tiene, el circuito resistivo que tenga. ¿Listo? Si notan, hay acá algo en particular. Lo particular es que en cara de papa, bauticémoslo, cara de papa este señor es, cara de papa está comiendo de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué pasa con cara de yuca? Cara de yuca, cara de yuca viene con tilde. Yuca, yuca, yo no sé, bueno ahí me corrigen. Yuca, no sé. Cara de yuca come de izquierda a derecha. Cara de papa de derecha a izquierda. Uno come de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha porque así estaban puestos. ¿Vale? Pero, ¿quién va a jalar más comida? El de la derecha. Cara de papa consume más rápido. Tiene un hambre de tinas. Al tiempo está consumiéndose lo que está arriba y al bajo porque están en paralelo las fuentes. Entonces, en la segunda comida, él ya tiene ¿cuántos platos comido? Ocho, mientras este se está consumiendo, este consume el doble, cara de papa consume el doble que cara de yuca. Entonces, él lleva cuatro, lleva cuatro y este lleva un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Y acá, ah, noto que acá es cuadrar algo. A ver, yo hice como esto mal. Consumía dos de arriba mientras él consume uno. Dos de abajo mientras él consume uno. O sea que uno, dos, ¿cuántos platos quedaron acá? Uno, dos, a ver, uno, dos. Estos dos platos, uno, dos, tres y cuatro. Ahí están los cuatro de la parte de abajo. Uno, dos, tres y cuatro. De la mesa de abajo y arriba está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once y doce. Ahí están los doce. Entonces, esa era la primera comida. Después, mana, la segunda comida. La segunda comida, el de arriba empieza y jala dos platicos. Venga para acá. Uno y dos. Mientras. Ah, no, uno, dos, no. Están comiendo. A ver. Ya me perdí. Entonces, arranquemos desde el principio. ¿Cómo venía esto? Otra vez. A ver. Arranquemos desde el principio. Esto tenía doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y el de abajo tenía cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Volven a comer. Entonces, este come el doble. Este come el doble. Entonces, llega acá uno y dos. Mientras él consume uno. Segunda comida. Entonces, llega él. Consume dos platos. Uno y dos. Dos platos. Vamos poniendo. A ver. Acá. Los que va jalando la mesa. Uno, dos. Sí, dejémoslas así. Uno y dos. Mientras él come. Esperen. No, yo estoy. Estoy perdido. Estoy perdido. Entonces, él come ¿cuántos? Come dos platos. Uno de aquí. Y creo que era uno de abajo. Mientras. Él. No, este tiene el doble de comida. Entonces, uno y dos. Y de abajo jala. Uno y dos. Mientras este se consume uno. Llega a uno. Y acá llega uno. Uno y uno. Listo. Siguiente comida. Entonces, él consume dos. Uno y dos. Y acá ya se acabó de quedar sin comida. Entonces, acá le faltó un plato de comida. Para que le. Para que llenara sus dos platos. Este. Y este. No pudo comer nada de esta fuente de voltaje. Ahora sí creo que quedó bien explicado esto. Así sí es. ¿Vale? Nuevamente. A ver para que el video quede bien limpio. Arriba hay doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce platos. Mientras abajo hay cuatro platos servidos. Como este va a comer a razón doble. Este come por dos. Y este come por uno. ¿Vale? Y los dos van a comer al tiempo. Los, las dos, las dos fuentes de voltaje. ¿Vale? Van a comer al tiempo las dos fuentes de voltaje. Pues hay que, hay que mirar primero la característica que, ¿Quién es el que come más? ¿Quién es el que come más? El que jala más potencia. El que jala más diferencia de potencial. Y el que jala más electrones. El que jala más es este. Es el que jala más electrones. El que tiene más fuerza de potencial. ¿Quién es el que tiene más fuerza de potencial? Este, carepapa. Que carayuca. Tiene menos fuerza de potencial. Como tiene más fuerza de potencial. Entonces es el que va a jalar rápidamente primero sus platos de comida. Entonces, como come a razón de dos. Usted come a razón del doble. Que carayuca. Este come por dos. Entonces, de una vez arranca a jalar sus dos platos. Mientras este, jala un platico. Este jala un plato. ¿Sí? Por mesa de comedor. Entonces, este jaló dos platos de la mesa de arriba. Este jaló un plato de la mesa de arriba. Y a este le faltan los dos platos de la mesa de abajo. Mientras a este, le falta su platico de la mesa de abajo. ¿Listo? Primera sesión de comida. Segunda sesión. Entonces, este viene de una vez y a comer dos platos de arriba. Y de abajo son dos. Entonces, él se lleva primero su plato de comida. Es el primero que tiene más fuerza de potencial. Se lleva su primer plato de comida y dice, ¿y dónde está mi otro plato de comida? Ese de una vez les dice, bueno, ¿qué pasó con mi comida? Este de una vez dice, ¿y mi comida qué? Vale, la otro plato. Y este ni siquiera ha alcanzado a comerse su plato. Ni siquiera alcanzó a comerse su plato. ¿Qué pasó? Este se quedó sin nada. ¿Vale? Ya a este le faltó un plato. Así como le estoy diciendo, es como pasa prácticamente, teórica prácticamente, cuando tú tienes fuentes de voltaje distintas frente a consumidores de corriente que tienen circuitos no equivalentes. Entonces, este circuito come a una tasa de razón de dos veces más electrones de que lo que come este circuito a una razón proporcional por uno, este come a por dos. Es lo que nos va a pasar en los circuitos. ¿Vale? Entonces, de esto, de esto que estoy explicando en este momento, notes en particular que cara de papa come de derecha a izquierda. Y cara de yuca, cara de papa los voy a hacer con colorcito verde, él come con el sentido de dirección de corriente de derecha a izquierda. Y cara de yuca come de izquierda a derecha. Las direcciones están cambiando porque están puestas las, los circuitos que consumen están puestos uno de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. ¿Vale? Ojo con eso, ojo con eso, porque acá parece que el profe se enredó. Sí, acá parece, no, eso está muy fácil, la vaina es que el profe se estés enredando. Listo, eso es lo que parece acá. Pero cuando tú vas a ver circuitos que tienes con fuentes de voltaje en paralelo, necesitamos ayuda gracias a Kirchhoff. Y Kirchhoff es un físico teórico práctico, ruso, creo que ese es ruso, que nos ayudó con unas leyes matemáticas, ecuaciones matemáticas, ya no son, eso no es algebra, ya es ecuaciones, son ecuaciones para poder hallar las corrientes de un circuito derecho, las corrientes de un circuito izquierdo. Es decir, cuando las mesas de comedor, que son las fuentes de voltaje, no están siendo, cuando las fuentes de voltaje no están siendo equivalentes en circuitos en paralelos. En este momento particular, presten atención que las fuentes de voltaje no son equivalentes, ¿sí? Están creo que a una tasa de una tercera parte. Es decir, la de arriba tiene una tercera parte más que la de abajo. Abajo tiene cuatro, si tú lo multiplicas por un tres, está una tercera parte de la de arriba más, entregando más energía que la de abajo. ¿Vale? Ojo con ese caso particular, porque eso nos va a empezar a enredar la vida en las fuentes de voltaje y vamos a necesitar ecuaciones con sistemas abiertos. Acá ya vienen sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales para poder hallar la solución a estos, a estas propuestas que se hace, que se hace. ¿Vale? Entonces, veamos aquí, control C y veamos acá, viene, este es Karayuka, que Karayuka está como muy, acá, ¿alguien levantó la mano o los escuchó? ¿Te escucho? ¿Quién levantó la mano? Levante, hablan, hablan. Díganme, ahorita no estoy viendo Mix, no sé, o están escribiendo, ¿alguien levantó la mano? Bueno, la potencia, todo este juego, Maraya, todo este juego es, es para llegar a la potencia, ¿listo? La potencia, la potencia, no puedo explicar todavía la potencia, deme un momentico y su pregunta la voy a solucionar en un momento, ¿vale? Voy a tratar de hacer una buena edición de este video. Sigo grabación, tres, dos, uno. Entonces, compañeros, venimos a ver que los consumidores, ¿quiénes son? Los consumidores son nuestros circuitos resistivos. Hasta ahora tenemos circuitos resistivos, pero esto hay que meterle otros elementos como circuitos de bobinas o circuitos de condensadores inductivos y circuitos inductivos y circuitos de impedancia y capacitivos. Hasta ahora solo hemos metido circuitos resistivos, entonces el cuento va siendo un poquito, un poquito más fácil. Pero si en tu circuito resistivo, uno le apuntas de dónde hacia dónde, uno lo vas apuntando de izquierda, de derecha a izquierda, sentido flecha, color, digamos que este color es rojo. Uy, qué nota, eso es como lo salió. Y el otro está de izquierda a derecha, color amarillo. Ah, ya aprendí a hacerla, ya aprendí a hacerla. Entonces, uno viene de derecha a izquierda. Uy, esta no la sabía. Entonces, como le digo, fondo aguamarina y perímetro rojo, y el otro viene con fondo verde, perímetro amarillo. ¿Listo? Uy, está bien, ya la aprendimos. Estos son los circuitos resistivos, los que son las flechas. O sea, que esas flechas van a ser el sentido que se va a generar en corriente de consumo, el que está consumiendo los electrones. Entonces, cómo se van a mover en los estómagos de cara de papa, y cómo se van a mover en los estómagos de cara de yuca. Los electrones se mueven en sus estómagos, ¿vale? Y esta es la corriente que se genera. Esta es la corriente, esta es la corriente que se genera en el estómago de cara de yuca. Esta es la corriente yuca. Y la otra va a ser la corriente papa. Entonces, una es la corriente yuca y la otra va a ser la corriente papa. Bien. Y son circuitos que no son equivalentes. El estómago de este consume dos veces más. Este consume una razón de dos por dos. Dobla el consumo de lo que consume Carayuca. Carayuca consume una razón de por uno. Consume una razón de por uno. Y las mesas de comedor si notan están a una razón de tres veces más la de arriba que tres veces más la de abajo. Es decir, si la de abajo tiene cuatro platos, la de arriba, como está una razón de tres, va a estar tres por cuatro, doce, debe tener doce platos, debe tener ocho platos más que la de abajo. Está una razón de tres veces más. Entonces debe tener ocho platos más que la de abajo. La tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y la de abajo tiene uno, dos, tres, tres y cuatro. Hora de comer. Se abre la hora de comer. ¿Quién tiene más fuerza? Arrancar rápidamente el electrón. ¿A quién se va más rápido al electrón? Este. Entonces este come a razón doble. Entonces de arriba saca dos platos y de abajo inmediatamente saca dos platos. Ahora el de abajo, esta llega a Carayuca y Carayuca dice, bueno, yo como a una razón de uno. Entonces se come uno de arriba y se come uno de abajo. ¿Listo? Listo. Entonces ya ahí van. Siguientes uno, dos, uno, dos. Siguiente sesión de comida. Uno, dos, uno, dos. Entonces arranca este a comer. Consume sus dos platicos. Uno y dos. Y va por sus dos platos de abajo. Como tiene más fuerza, tan solo se lleva este premio uno. Y este consume uno. Entonces llega uno de arriba y en la mesa de abajo se quedó sin nada de la mesa de abajo. Y este también te está exigiendo también el otro platico que le faltó. ¿Vale? Es decir, acá estamos viendo que este come más rápidamente que este y este está comiendo de derecha a izquierda y este está comiendo de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces es como en un circuito con un planteamiento teórico. 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 Listo. La idea de esto. ¿Sí? Y la aplicación ya de esto puede ser en qué momento. Entonces la aplicación de esto sí puede tener en un momento esta aplicación. Entonces, ¿cuál puede ser la aplicación de esto? La aplicación es, por ejemplo, cuando tú tenías un circuito y el circuito tenías solo una fuente de voltaje. Tenías una fuente de voltaje para alimentar, por ejemplo, un carro Volvo que está comprando las empresas de quién? Las empresas Bavaria. Carros de energías renovables que Bavaria está comprando en este momento, ahorrándose gasolina e impuestos al rodar. Entonces, carros de energías renovables. Miren, carros de energías renovables. O, por ejemplo, acá ya viene camiones de energías renovables Bavaria. Tienen unos carros lo más de bonitos de que están pasando al frente de mi casa y les he pasado para hacer todo lo de fuentes de voltaje, les tomé un videito. Entonces, estos son los, la flota nueva que tenemos en Bavaria. Esta es la flota nueva que tenemos en Bavaria. ¿Qué es lo que pasa? Estos carros, bueno, tienen que hacerle la misma vaina en suspensión, en otros elementos, pero en sí, lo que son el que entrega el consumo, el que entrega el consumo, si las baterías están completas, pues tienes que ponerles un elemento, que te, este elemento, que te cargue la batería del camión. Noche a noche te va cargando la batería del camión, noche a noche. ¿Vale? ¿Tú te vas ahorrando qué? Si es cierto que te vas ahorrando lo de la gasolina, el gas, te la vas ahorrando día a día. ¿Sí? Pero bueno, otra cosa, tiene que empezar a gastar aquí, noche a noche, el, la carga de esas baterías. Hay incentivos, los incentivos que vienen, ¿cuáles son? Los impuestos. Entonces tú no vas a pagar impuestos, ¿sí? Por este carro tan grande. No vas a pagar impuestos por este carro tan grande. Y en eso, yo creo que sí, desbalancea la ecuación, porque usted día a día tiene que estar gastando o en gas, o en energía por la noche. Entonces ahí van iguales. Pero, ¿quién paga más impuestos? Cuando tú tienes un, un, un elemento movido a punta de gas, págale impuestos disparados. Con energías renovables usted no paga impuestos. ¿Sí? Para mover una vaina esta que te está moviendo, ¿cuántas? 30 o póngale 100, 100 cajas de cerveza. ¿Vale? Ahí sí iría que esta ecuación se desbalancea. Uno paga gas y el otro tiene que pagar energía, pero en impuestos se desbalancea. Ahora, lo que usted se está hablando día a día en gas con la energía, sí al final tiene que volverlo a invertir, porque este carro, al cabo de cuánto tiempo, al cabo de unos 12 años, dependiendo de la batería, 15 años, la batería se desgasta. Sí, y más si no le está haciendo día a día mantenimiento, metiéndole agüita para batería. Entonces, al cabo de 15 años, las pilas que están al otro lado, en este sector de este carro, en particular, al otro lado, al otro lado, en esta área, están las pilas, esas pilas se desgastan. O sea que, este carro debe tener una inversión por ahí mínimo, mínimo, de unos 70 millones de pesos en baterías. 70 millones de pesos en baterías. Eso quiere decir que lo que tú inviertes en gas, día a día tiene que invertirlo en las baterías en que se vuelvan a cargar más los 70 millones de pesos al cabo de 15 años cuando las baterías se acaben. Yo creo que el gasto de gas se iguala al gasto de carga diaria más lo que usted tiene que presupuestar al cabo de 15 años cuando las baterías se le acaben, porque las baterías se acaban, ¿vale? Y cada vez van saliendo tecnologías de batería que le van a alargar la vida útil, ¿vale? Acá lo que tú te ahorras año a año es los impuestos de este carro. En los impuestos, estos impuestos no son impuestos baratos. Yo creo que estos carros deben estar pagando unos 8 millones, unos 20 millones por año de impuestos, ¿sí? Entonces, ahí cuando usted dice 20 millones de pesos para una flota que tiene ¿cuántos? De 10 mil carros, pues ahí sí va siendo bueno, ¿sí? Las energías renovables, el incentivo que da el gobierno por los impuestos, ¿sí? Pero cuando usted va a mirar el carro al final, lo que usted gasta en gasolina también tiene que invertirlo en carga de batería, invertirlo en los impuestos, una por otra. pero esto es, vienen acá ya a ser la aplicación teórica práctica de lo que estamos explicando en circuitos en paralelo. Llegan los 15 años, llegan los 15 años, ¿vale? Y llegan nuevas tecnologías, llegan nuevas tecnologías. Entonces, cuando tú compraste el carro, decías que tenías una batería nueva, una batería new, una new battery y una batería nueva, era de, ¿cuánto? Digamos que esta batería era a una razón de, esto debe estar industrial, deben ser por ahí de un 21 voltios, esta batería no eran 21 voltios, a una taza de, ¿cuánta corriente? Una taza, esto te debe entregar por ahí una corriente de, unos 30 amperios hora. Y, pues, esto ya si no sé, el carrer de estación que les voy a decir. Digamos que esta batería, no sé, en este momento estaba dispuesta a entregar esa taza de 21 voltios por 30 amperios hora durante 24 horas. En 24 horas te podía entregar esto. Después de la 24.1 segundo tenías que cargar la batería, tenías que cargar la batería. entonces, a esta taza, después de 24 horas ya se quedaba sin nada de electrones y tenía que cargarla después de las 24 horas. Pasaron los 15 años. Como todo, la tecnología avanza, va avanzando. Y al cabo de 15 años, usted encuentra en el mercado que te tiene a los 15 años, tiene baterías nuevas, ¿sí? Pero, ¿qué cambia? Las baterías nuevas que va a tener son baterías que vienen de 21 voltios. Sí, señor, tenemos en el mercado baterías de 21 voltios. Son estándares industriales, entonces, sí, tenemos de 21 voltios. Las baterías que en este momento le ofrecemos son de 15 amperios. En el mercado a los 15 años ya no va a encontrar baterías de 30 amperios, sino encontrarse son con baterías de 15 amperios. Y te entregamos que la carga la tiene que hacer cada 48 horas. Está aumentando la tecnología. Miren que 15 años atrás las baterías tenían que cargarse cada 24 horas. Ahora, 15 años después te dicen, no, estas baterías tienen el doble tiempo de vida de carga. Entonces, a las 48 horas tú puedes cargarlas, necesitas cargarlas al cabo de 48. Pero en este momento como estamos siendo sanos con el medio ambiente, pues la carga se está reduciendo. Ya no necesitamos gastar 30 amperios, sino gastamos 15 amperios de 24 a 48 horas. Ahí se ve que hay un aumento en tecnología. Siguen entregando el mismo voltaje, la corriente se disminuye y tiene que cargar las baterías a cada 48 horas. Listo, eso está muy bonito en tecnología. Sí, el avance de las baterías se está viendo, se refleja. Pero es que yo tengo un carro que hice una inversión de cuánto? de unos 700 millones de pesos y necesito y me ha ahorrado gasolina, me ha ahorrado gasolina diaria y yo esa platica que tenía ahí la ahorré para que después de los 15 años el carro siga siendo útil. La suspensión, las llantas, ahí le he invertido otras cosas, aceites. Entonces, si quiero es que el carro siga siendo útil. ¿Qué hago? Pues como en el mercado usted tiene son baterías en este momento de 21 voltios, sí, pero el amperaje no le está dando lo que usted espera para las baterías, la propuesta es la siguiente. Acuérdese que en teoría, teoría práctica, en teoría práctica, cuando tú tenías baterías iguales, tú tienes baterías que te van a dar el mismo voltaje, estas dos baterías te están entregando 21 voltios, pero en el momento que usted va a comprar las baterías, cada una le entrega cuánto de amperaje te están entregando 15 amperios, cada una te va a entregar en este momento 15 amperios, ya no es como cuando usted las compró 15 años atrás que te tenían estaban entregando y podías conseguir baterías de 30 amperios, en este momento te están entregando 15 amperios, entonces la propuesta cuál es para que su camión pueda funcionar, ese camión puede funcionar, miren este carro tan bonito, este carro puede funcionarle 100 años y está bien cuidado, entonces como esos camiones va a variar bien viejitos que llegaban a los pueblos bien lejanos, ese comercial, de que ya está llegando, por ahí ya llegaba el camión va a variar el pueblo, bueno, entonces tenemos las dos baterías, pues la propuesta es la siguiente, mire, en el mercado se encuentran baterías de 21 voltios y 21 voltios, pero las tenemos a 15 amperios, comprese dos baterías y las pone en paralelo, ¿por qué? para que haga funcionar su camión, porque cuando las pones en paralelo, si tienes el mismo voltaje, las corrientes se van a sumar, entonces si las, si los voltajes son los mismos, las corrientes que le estén llegando se van a sumar, eso quiere decir que usted va a tener una batería equivalente de 21 voltios a una razón de 30 amperios, 30 amperios, mírelo acá, bonito, 30 amperios y lo que usted cuando compró ese carro 15 años atrás que decía que 15 años atrás su camión estaba siendo alimentado por una batería nueva 15 años atrás que te entregaba 30 amperios, pues ya lo está cumpliendo, porque en un circuito en paralelo las baterías para hallar su batería equivalente el voltaje es el mismo ustedes han experimentado eso, lo han experimentado en las prácticas cuando me guían o van a medir circuitos en paralelo con baterías en paralelo van a ver que las baterías el voltaje es el mismo, si van a hallar un voltaje equivalente su voltaje es el mismo su voltaje es el mismo si es de 21 entonces el voltaje es de 21 pero la corriente ahí si ya tienen un cambio la corriente va a empezar a sumarse la corriente se va a empezar a sumer si teníamos 15 y 15 van a ser 30 no que en ese momento se consiguen baterías más baratas las de 10 amperios son más baratas y las de 5 amperios son más baratas que comprar las de 15 las de 15 son carísimas las de 15 valen 500 millones de pesos cada una cambio tú consigues las baterías de 10 amperios a 20 millones y las de 5 amperios las consigues a 10 millones te ahorras mucha plata ¿y qué haces? pues la misma me da porque 10 más 5 me va a dar 30 amperios o sea que también te puedes ahorrar en vez de comprar 15 y 15 que son las mascaritas tú te ahorras mucho más mucho más plata si compras las baterías de 10 amperios y de 5 inclusive en el mercado en ese momento tú puedes decir no si me compro las baterías de digamos que las de 2 amperios son mucho más baratas se los doy a un millón de pesos pues cuántas baterías voy a necesitar para que me dé 30 amperios vas a necesitar 2 vas a necesitar 15 2 por 15 da 30 vas a necesitar 30 baterías ¿sí? que cada una son de cuántos de 21 voltios a una razón de 2 amperios porque son más baratas solamente por eso tienen el mismo tiempo de vida útil se cargan igual tienen que cargarlas cada 48 horas entonces te va a salir más barato así que las doy ya medio millón de pesos ¿sí? ah usted cuando se enfrenta al mercado va viendo uy si son más baratas así pues venga para acá y le abrimos espacio en ese camión tan grande entonces ¿cuántas baterías vas a necesitar? vamos a necesitar 15 por 2 da 30 entonces vamos a necesitar ¿cuántas? 1, 2, 3, 15 baterías 1, 2, 3, 4 5 6 7 15 baterías hagámosle 5 1 2 3 4 y 5 entonces acá vienen 5 acá vienen otras 5 todas en paralelo todas en paralelo nada en serie todas están en paralelo 1, 2, 3, 4 y 5 acá van 5 acá van 10 y acá van otras 5 ¿listo? y te estás ahorrando platica ¿sí? si todas están en paralelo al final vas a tener 30 amperios entregándote siempre 21 voltios ¿vale? entonces en los circuitos en paralelo como veníamos con estas explicaciones para poder concluir cuando tú tienes un circuito en paralelo tienes mesas para servir y las mesas están siendo equivalentes las dos mesas te pueden entregar la misma característica de electrones entonces la de arriba te entrega ¿cuántos platos? 12 platos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 y me falta 1, 6 listo 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo mismo la de abajo te entrega también 12 platos ¿sí? te está entregando esta también en 12 platos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entonces usted va a tener una equivalencia en fuerzas ¿cómo es? las fuerzas electromotrices fuente de voltaje o fuente o fuente o fuerza fuerza electromotriz bueno chicas se me olvide ahí fuente de voltaje o fuerza electromotriz fuerza electromotriz si se me olvidaba entonces si tienes equivalencias en fuerzas están en capacidad de entregar los mismos platos ¿vale? y los consumidores ¿sí? los circuitos resistivos ¿sí? acá si ya pueden variar tus circuitos resistivos en este caso este puede comer a uno o puede comer a una tasa de razón también de dos igual siendo equitativo que el otro la misma característica de consumo o este te consume a tres por dos o este te consume en el doble no importa acá el consumo lo puede cambiar ¿eso qué quiere decir? quiere decir que usted su circuito lo puede variar este puede ser el doble el triple pueden ser variados los circuitos inclusive este circuito lo puedes colocar los dos que están a mano derecha o a mano izquierda uno abajo otro arriba lo importante de acá es que usted vea ya en su marco teórico práctico que si sus mesas de comedor que son las fuentes de voltajes las dos están entregando la misma fuerza electromotriz entregan los mismos electrones son equivalentes las dos entonces siempre va a estar entregando el mismo los mismos platos de comida a los a los circuitos que vayan a consumir entonces en un mismo tiempo te va a entregar a este señor doce platos y a este señor te va a entregar doce platos a un mismo tiempo porque las dos fuentes están siendo equivalentes entonces te va a entregar a este doce voltios uno dos tres cuatro cinco y seis entonces este te entrega doce voltios y abajo ya el otro también te va a entregar doce voltios que están en paralelo el voltaje se entrega el mismo a los circuitos que se lo exijan uno dos tres cuatro cinco y seis lo que sí va a variar es una cosita caballeros entonces ya les digo lo que varía la corriente entonces te entrega doce platos donde metí el otro plato acá dos tres cuatro cinco y seis platicos lo que va a variar es una cosa digamos que la de arriba tenía por cada plato cuánta comida tenía cuántos electrones digamos que tenía cuatro amperios entonces tenía cuatro fríjoles dentro de los platos para entregar tenías dentro de cada plato de comida ahí tenía cuatro fríjoles y en el de abajo tú tienes hermano lo que se le ocurra un millón de fríjoles entonces en el de abajo tenías cuántos fríjoles teníamos a ver cuántos fríjoles no sé se le ocurrió colocar ya impares trajemos siete impares siete siete fríjoles o sea que hay esos en total cuántos fríjoles está entregando por plato está entregando siete y cuatro da once fríjoles por plato está en capacidad de entregar doce voltios está entregando doce voltios acá son doce voltios no cuatro son doce voltios con una razón de corriente la de arriba te entrega cuatro y la de abajo te entrega siete o sea que las sumas las empiezas a sumar para sacar una batería equivalente y si vas a sacar la batería equivalente de este circuito ¿cuál sería? duplicar entonces si voy a sacar la batería equivalente de este ¿cuál va a ser? va a ser mi batería equivalente entonces borremos todo esto porque voy a sacar una batería equivalente va a ser de cuánto mi batería equivalente va a ser de doce platos a una corriente de cuatro más siete da once amperios esta es la batería equivalente que está en capacidad de entregarle suministrarle comida a carayuca doce platos y a caraypapa doce platos con una resistencia de con una corriente total de once amperios ya para lo que ellos es lo que ellos exijan en corriente cada circuito aparte cada circuito aparte pues yo creo que con esto que traté de explicar este tema que ha hecho una muy buena explicación para que haga una futura edición miguel plazas del futuro que haya en el futuro haga una buena edición con esto y se acorten los tiempos muertos este que este videito queda con una buena buena explicación bueno no